Buenas tardes amigos, estamos en la Fundación Pastor y de nuevo ante una convocatoria de la Fundación Independiente de Cine y Humanismo y tenemos esta tarde la suerte y el honor de tener a Manuel Conte con nosotros, así que bienvenido Manuel. ¿Qué tal? Muchas gracias. Voy a leer un breve, que es complicado hacer un breve resumen de una trayectoria profesional tan interesante y tan importante como la que es la que tiene Manuel. Manuel es árbitro internacional, es español independiente, abogado y economista. Es un experto reconocido en finanzas, mercados energéticos, transacciones de fusiones y adquisiciones, valoración de daños y perjuicios, litigios económicos y corporativos. Empezó su carrera de árbitro en el 2010. Además, podemos decir que ha sido director general del Tesoro y Política Financiera, secretario de Estado de Economía, vicepresidente para el sector financiero en el Banco Mundial, presidente de la CNMV y además es autor de varios libros, por ejemplo, sobre paradojas. Tiene El mundo al revés, como son, La paradoja del bronce, Pensar con arte y además tiene un conocido blog en expansión que se llama El sueño de Jardiel. Así que Manuel, con todo este currículum y muchas más cosas que lo hemos dicho, ¿cómo te gustaría definirte o cómo te gustaría que te recordaran? Bueno, yo en mi cuenta de Twitter me defino como librepensador. Yo soy muy volteriano, muy librepensador y soy muy independiente. Me gusta siempre de forma sensata y sin extidencias, pero decir lo que pienso y lo que he hecho un poco en falta es que en España haya voces independientes que juzguen las cosas con independencia y al mismo tiempo con ecuanimidad. Y yo aspiro, aspiro a ese Miss Esuerson, por eso Voltaire, pues George Orwell, gente de ese tipo. Las preguntas van hoy dirigidas al tema que nos ocupa que es economía y globalización. Así que vamos a preguntarte, por ejemplo, y ahora mismo, en un mundo que es científico, técnico y económico y que aspira a cambiar el mundo, ¿dónde quedan estos valores humanistas en este momento? Bueno, pues, hombre, yo creo que hay muchas empresas que tienen una responsabilidad social muy, muy, muy sentida y a veces se caricaturiza el mundo de las empresas como puras maximizadoras de beneficio y yo creo que son conscientes de que a veces eso hay que tener sensibilidad social y eso también tener en cuenta que hay una cuenta de resultados y unos beneficios que rendir, ¿no? O sea, yo no sería tan negativo. Lo que pasa es que la economía de mercado sí que es muy cruel porque está continuamente cambiando y eso exige ajustes económicos, exige que la gente se recicle y eso es un esfuerzo que no siempre se logra y que a veces desemboca en un paro tan alto como el que tenemos en España. ¿Medidas agresivas? ¿Medidas agresivas? Desde el punto de vista que pueda pensar la gente. Sí, sí, efectivamente. Ahí a veces se presta poca atención a la formación. Yo creo que en un mundo cambiante como Inherentente es una economía de mercado, pues hay que estar permanentemente formándose y en cuestiones científicas, yo la verdad es que respetando mucho el humanismo, pero creo que también la ciencia en España debe tener un gran peso y quizá en la formación en España no tenemos, acaso, suficientes estudiantes de ramas puramente científicas, sin perjuicio de que el humanismo sea muy importante. Algunos analistas dicen que el mundo está atravesando un periodo de desglobalización después de unos años que tenemos de creciente integración económica. ¿Puede ser esto la causa de un desencanto, una falta de ilusión y unas ganas de volver a otros parámetros antiguos? Bueno, yo creo que esa desglobalización es fruto de unas tendencias, lógicamente, populistas. Como digo, una economía global y en general la economía de mercado es un mecanismo muy eficiente para lograr que se produzca mucho, cada vez más barato. La economía de mercado ha estado sacando de la pobreza a mucha gente en partes del mundo que eran muy pobres hasta ahora. El nivel medio de vida del conjunto de la humanidad ha subido muchísimo. Pero claro, eso a veces entraña presiones para las clases medias y clases medias bajas de los países más ricos que se ven amenazados por importaciones agrícolas y de servicios de otros países. Y por eso es por donde se necesita poner énfasis en lo que se llama la flexiseguridad. O sea, que cada trabajador sea suficientemente versátil como para que, si está en una industria que deja de tener demanda, pues sea capaz de reconducirse hacia otro lado. Y eso va un poco contra, en general, al espíritu humano le gusta la relativa tranquilidad, continuidad. La zona de confort. Sí, tradiciones. Y claro, hay cosas que tienen que cambiar y hay siempre un conflicto permanente entre las exigencias de una economía de mercado, que es cambiante porque cambian mucho los precios de los factores, los gustos del público y los productores se tienen o nos tenemos que ir adaptando. Y eso, a veces, a los que no logran adaptarse y se quedan en el camino, pues es a los que les predican todos los populistas que andan por el mundo, que siempre ven en esos mensajes una posible beta de votantes. ¿Piensas que la universidad podría ser una de las claves para formar conciencia en los límites y control de este tema? Pues yo creo que, desgraciadamente, en España la universidad, en promedio, bueno, estoy muy alejada de ella, pero yo creo que no tiene la calidad que debiera y está demasiado alejada del mundo real. A lo mejor es un prejuicio injustificado, pero siempre he pensado que la universidad está más pensada para los profesores que para los alumnos. Alguna vez en la universidad donde estudia autónoma, me encarado con algún catedrático y conferenciante, que les estaba soltando, con motivo de algún seminario sobre temas económicos, una arenga ideológica que yo decía, oye, pero ¿cómo tienes la cara dura de soltarle esta soflama económica que no les sirve para nada a los estudiantes, cuando los estudiantes lo que necesitan es estar formados para luego encontrar empleo? O sea, yo creo que hay un divorcio entre la universidad española, con excepciones, y las necesidades del sector económico, yo creo que tiene que haber un ensamblaje un poco mejor, y yo creo que es algo que ha sugerido, me parece, el nuevo ministro de universidades. De alguna manera, digamos, que no solamente es la formación académica, sino de estar preparado para un mundo real y cambiante, ¿no? Sí, sí, bueno, que luego la formación académica no sea lo que le interesa enseñar al profesor, sino lo que realmente es útil, aparte de que también habría que potenciar más aquellas carreras que generan más empleabilidad, o sea, que la universidad para mucha, sobre todo para la gente joven, luego hay una universidad de mayores y todos nos podemos cultivar en esta vida, pero la gente hay que prepararla para que tenga un empleo y que sea útil para las empresas, y yo creo que ese ensamblaje entre las necesidades de las empresas y la formación que da la universidad no está conseguido ni mucho menos, salvo en algunas especialidades donde se ocurre quizá en ingenierías, en informática, pero hay otras donde no hay un case entre lo que se necesita por las empresas y lo que ofrece la universidad. Y como dicen que hay puestos de trabajo que ni siquiera están inventados en ese momento, o sea, que tienes que estar, digamos, preparado. Claro, por eso hay que tener una formación básica, hay que saber inglés por los codos, el que no sepa inglés hoy en día... Es que no se pregunta, no deberían ni de preguntarse, lo sabes. Claro, y luego hay que saber cosas muy básicas, buena formación matemática, o sea, lenguas... Ingeniería en general, robótica, etcétera, etcétera. Manuel, ahora para terminar, ¿cuál es la cualidad que más admiras en las personas? Bueno, yo admiro muchísimas, o sea, que... ¿Con cuánto quedarías con alguna de ellas? Es tenerlas... Bueno, hombre, pues lo que se dice es ser buena persona, o sea, no tener... Ser poco egocéntrico, pensar en los demás, no tener agendas ocultas, ser empático, yo creo que hay... Si además también se es inteligente y sabio, pero yo creo que ser buena persona me parece el requisito primario y básico para todo lo demás. Pero es curioso, porque digamos que eso sería lo normal, no habría ni que decirlo, y es lo más difícil a veces. Bueno, pero hay muchos egos y gente que siempre tiene maledicente, que está pensando... Envidia, las envidias. Yo creo que el principio de... En derecho se aplica actuar de buena fe, bueno, pues ese principio tan elemental a veces no se cumple. ¿Cuál sería un libro, una película que ha marcado para ti? Bueno, el libro, yo desde pequeño lo leí, me parece, con 10 o 12 años, El Quijote, me parece... Yo creo que la gente casi nadie lo lee, pero yo sí, y está... Primero es un libro que si uno lo entiende es divertido, irónico, a mí me encantan los autores irónicos, y además, hablando de cualidades que admiro, a mí me gusta mucho el personaje El Quijote, porque yo creo que no hay que estar loco y no hay que estar cuerdo, pero la personalidad, eso, caballeresca y noble y batalladora... A mí alguna vez, cuando era presidente de la Comisión de Mercado, estuve un rifirrafe con un colega francés, y el francés, para insultarme de mi hijo, es que eres un Quijote, y le dije, oye, pues sí, y es que además, y a mucha honra, porque es que me encanta, o sea que... No sabes lo que me acabas de decir. A mí que me llame un Quijote, no es un insulto, sino además un elogio, ¿no? También me gustan mucho las... A mí, general, todo lo irónico, y Jardiel, el... Jardiel Poncela. Jardiel Poncela, el humorista, del que tomé el nombre del blog que tengo, pues también me divierte, y ya digo, pues... ¿Ya has dicho antes alguna frase de él? Sí. ¿Lo estamos comentando? Sí, yo al blog le llamo el sueño de Jardiel por dos razones. Primero, porque Jardiel definía al escritor como mamífero que escribe y al que nadie le contesta. Entonces yo pensé, joder, para Jardiel un blog debía ser un sueño, ¿no? Pero luego tenía otra frase que también he citado muchas veces, que cité en el discurso de despedida de la CNMV, que es que muy pocos sueños se cumplen, la mayor parte se roncan, ¿no? Estas otras frases humorísticas... Que tienes mucho trasfondo. Que me gustan. Oye, ¿y no me has dicho una película? Películas, pues... Yo soy muy poco sofisticado, no soy un cinéfilo, soy muy poco sofisticado y me gustan. Bueno, para empezar, una que sí me ha encantado y que ahora con los nietos vuelvo a ver periódicamente. Es sonrisas y lágrimas. Bueno, es que esa es. Por no hablar de maripobes, me parecen películas magníficas. Pero también una que me parece maravillosa y que también he visto muchas veces es Bienvenido, Mr. Marshall. Es otro monumento a la ironía y al buen... O sea, el pobre Berlanga que certero fue en aquella película. Hay otras, algunos hombres buenos, me encanta por aquello de que el tema judicial y jurídico me gusta. Otro, precisamente por esa afición, por lo quijotesco, lo de Gladiator, que además se inauguró cuando yo estaba en el Banco Mundial y tenía algún rifirrafe con el presidente del banco. Y como en la película, en inglés, a Gladiator, a Russell Crowe le llaman el español, the spaniard. A mí a veces el Banco Mundial me llaman the spaniard, refiriéndose a Gladiator, que es muy luchador y muy batallador. A ver, un consejo para la vida, una frase. ¿Cuál sería la que tú dices, actos más íntimos o que te gusta? Una frase que, pues, no sé, del Quijote hay tantísimas, la alabanza propia envilece, para empezar. Es una frase que yo decía mucho, he dicho, se ha pasado en Estados Unidos, donde allí el autobombo no solo está permitido, sino que está incentivado. Yo decía, oye, es que los que nos hemos educado en el Quijote, esto del autobombo envilece. Bueno, pues, esa es una, al que vas a castigar con la obra, no castigues además con la palabra. O sea, bueno, en el discurso a Sancho hay tal retahila de frases, y luego ya eso de Voltaire, también hay cantidad de frases que me gustan. Oye, odio lo que está diciendo usted, pero daría la vida porque pueda seguir diciéndolo, ¿no? O sea, hay que ser un poco librepensador y... Está claro que tienes un sentido del humor muy especial, que yo adoro muchísimo. Pues sí, no, es que yo creo que es importante y procuro siempre... Es una cualidad, yo pienso que es una cualidad, verdaderamente, y más en tu mundo. Bueno, ha sido un placer estar hablando con Manuel Conte, así que ahora vamos a pasar al debate de las películas que nos toca hoy. Agradecerle en nombre de la Fundación Independiente, la Fundación Pastor, y que disfrutéis mucho de su persona. Mira, me alegra ser la Fundación Independiente, precisamente, porque la independencia de criterio, para mí, es una de las virtudes esenciales. Sí, absoluta, absoluta. Y muy poco practicada, por desgracia, en España, ¿no? Sí. Donde todo el mundo tiene que estar encuadrado en alguna tribu siempre. Pues muchas gracias y hasta la próxima. ¡Gracias por ver el tema!